Les decimos buen día nuevamente, buen día Gaby. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Seguimos acá en la redacción, ya con la primera visita acá en los estudios de La Gaceta, en el corazón del microcentro de San Miguel de Tucumán, ¿no? Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la Expo Tucumán. Decimos Expo Tucumán y ya sabemos de qué estamos hablando. Por supuesto, un evento que además de mostrar la producción de Tucumán, también reúne a la familia. Bueno, y está acá el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga. Buen día Murga, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mañana empieza la Expo, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta exposición? Sí, mañana empezamos con nuestra exposición rural del día 13 al 25. Coincide con nuestros 110 años de vida de la Sociedad Rural de Tucumán. Así que bueno, una exposición, como bien decían ustedes, una exposición que no es propiedad de la Sociedad Rural, sino de todos los tucumanos y del norte. Así que intentando todos los años tener algo nuevo para la gente que nos visite. ¿Qué va a ser este año esa novedad? Bueno, en todos lados estamos contando que es una exposición más rural, donde se van a poder apreciar máquinas agrícolas, hacienda, trabajos de campo. Tenemos tres días donde va a venir el histórico regimiento de granaderos, va a estar para el acto inaugural el día 22, 23 y 24, haciendo lo que ellos saben hacer, su destreza, la destreza de los jinetes. Así que muchos trabajos en los corrales para que el público pueda ver cómo trabaja la gente de campo. Así que muchas jornadas a la tarde para entretener y para que la gente pueda ver lo sano que es la actividad del campo. Además de la muestra y de los stands, también todos los años hay actividades, disertaciones, más dirigidas a la misma gente que está involucrada en la actividad agrícola. Este año, ¿qué va a haber respecto de eso? Sí, están algunas charlas o conferencias, pero en general lo que estamos buscando es más lo visual, la visita, el día de pasar la familia completa, actividades para los chicos, para los más grandes, todo el comercio, la industria, los servicios. ¿Y están teniendo el acompañamiento del gobierno provincial? Sí, sí, sí. ¿Con presencia de Estado? Sí, sí, el gobierno provincial está acompañando con diferentes organismos estatales, así que sí, bastante variado para este año. ¿Están previstos espectáculos? Porque todos los años siempre se convoca muchísima gente, los días que hay esos shows con artistas nacionales. Nosotros, una decisión de la comisión directiva de este año es apostar un poco por los artistas locales, así que una de las novedades son que las actividades recreativas o demás van a ser por la tarde de campo, como les contaba recién, y después, bueno, en el patio de comida, en el patio gastronómico, todos los días, durante varias horas, diferentes actividades de artistas locales. Buenísimo. ¿Cómo encuentra, más allá de la expo, cómo encuentra la actividad agraria este año la exposición? Bueno, ayer justamente estábamos comentando en nuestra comisión, digamos, el enorme esfuerzo que se está haciendo en una situación que no somos ajenos, pero convencidos que el camino es este, el del esfuerzo, el de trabajar, el de mostrar. Para nosotros, para todos los tucumanos, es un motivo de fiesta, una exposición. El año, evidentemente, que es complicado, pero estamos dispuestos, como siempre, a poner el hombro para que, de una vez por todas, busquemos la salida, ¿no? Y encontremos la salida a todos los argentinos. ¿La sequía golpeó fuerte acá en algunas actividades más que tiene que ver con los granos, por ejemplo, en Tucumán, como en otras partes del país? No, no, en Tucumán el régimen de lluvia ha sido razonable, pero sí a la economía nacional ha golpeado mucho la sequía en la zona núcleo, ¿no? Eso hizo que dejemos de percibir casi 8 mil millones de dólares que, bueno, tanto han golpeado a la economía nacional. El tema de las retenciones, le iba a preguntar, si han podido abordar ese tema, ¿cómo va a impactar? Bueno, decimos siempre lo mismo. Primero, este es un impuesto a las exportaciones, ya retenciones era antes solamente para el campo, ahora hay un impuesto a las exportaciones. Sabemos que no es el camino, entendemos que el país necesita vender al mundo sus productos, nos conta que el presidente Macri y el ministro de Agroindustria no querían tomar esta decisión, pero bueno, la crisis es tan profunda que se recurrió nuevamente a una receta que creemos que no es la mejor, pero estamos dispuestos a apoyar. La decisión es apoyar y seguir haciéndolo una vez más. Gracias, Murga. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Reiteremos entonces, reiteremos la fecha, empieza mañana. Empieza mañana a 13 hasta el 25, todos los días. ¿Y el valor de la entrada? El valor de la entrada, bueno, está variado, mañana tenemos el descuento del Club de la Gaceta, se ha modificado muy poquito con respecto al año pasado, está prácticamente al mismo precio, son 100 pesos la entrada, hay descuentos para jubilados, para los chicos, para las delegaciones, así que bueno, buscando la vuelta también. Las alternativas. Bueno, seguro vamos a estar desde ahí con imágenes y mostrando la Expo también. Porque la Gaceta participa, claro, como todos los años. Bueno, muy amable, muchas gracias. A ustedes, buen día. Bueno, Sebastián Murga contándonos un poco de la Expo, va a estar Cocinando Maxi también. No me digas, ¿Cocinando con Maxi se muda a la Expo? Sí, se muda a la Expo Cocinando con Maxi. Y nosotros, yo tengo unas ganas de irme. Yo voy a ir a comer Cocinando Maxi, Cocina Maxi. Sí, obviamente, algo vamos a ligar, me imagino. No, y aparte en la Expo siempre venden chacinados, cosas que se hacen acá en Tucumán y que son buenísimas. Bueno, entonces empieza mañana, todos los días, a disfrutar de la Expo, nuestra querida muestra tucumana. Sí, un evento muy familiar. Así es, tal cual.